3D Solo queda salir Y no hay nada para ver afuera 3D fue esa posibilidad de ir y documentar una realidad, un contexto que era un festival de cine, que era la ciudad de Cosquín y algunos personajes más reales que otros en donde hasta los menos reales también tenían unas pautas de qué hablar así que era un experimento y pudimos darle forma de un film Los dos herramientas, lo que normalmente entendemos como documental y lo que normalmente entendemos por ficción tienen como un conjunto de dispositivos que perfectamente pueden ser cruzados que perfectamente pueden ser puestos en disposición de encuentros unos con otros Si voy con una cámara y ya empiezo a filmar el centro de Córdoba ya en la elección de qué filmo yo ya empiezo a intervenir también Si por ahí mando a alguien que va caminando y le digo que cruce le intervengo un poquito más si vengo con dos actores que se han aprendido un diálogo y los hago transitar por el frente intervengo más en esa realidad que documento y depende de lo que entiendo que se conoce más como ficción o documental en el sentido más riguroso de la palabra no creo en esas dos formas, para mí es cine